Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a ver intervalos reales y conjunto de números enteros. Mira, acá me piden todos los enteros pares que sean mayores o iguales a menos 2 menores que 3. Bueno, a ver, si lo vemos en la recta numérica, mira, tenemos acá el menos 2, después quién viene, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Bueno, me piden enteros primero, pares, mayores o iguales, mayores o iguales que menos 2, o sea que menos 2 entran porque me dicen acá o iguales, o mayores, ¿no? Y después del menos 2, ¿quién viene? El 0, el 0 es un número par, entero y par, cumple con todos los requisitos de ser par, bueno, en fin. Por ahí hay una pequeña discusión, en matemática el 0 es un número par, es divisible por 2, es múltiplo de 2, está comprendido entre dos números impares, si viste que la suma de dos pares te da par, bueno, si al 0 lo sumas con un número par, te va a dar par, bueno, en fin, cumple con todos los requisitos, el 1 es impar, o sea que no va, y el 2. Y ahí me detengo, ¿por qué? Porque tienen que ser menores a 3, no me dejan que sea igual a 3. O sea que este conjunto es finito, está formado por el elemento menos 2, después por el 0 y por último por el 2, ¿eh? Son los únicos tres números pares enteros que cumplen con esta condición. Bueno, ahí lo hemos dibujado, fíjate que solamente se dibuja la posición que tienen en la recta numérica y nada más, ¿eh? A ver, dice, todos los números enteros comprendidos entre un tercio y dos raíz cuadrada de 3, 2 por raíz cuadrada de 3 te da más o menos 3,4 aproximadamente. A ver qué enteros hay comprendidos entre, acá tengo el 0, acá tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, fíjate que un tercio anda por acá, 0,33, y dos raíz de 3 anda por acá con 3,4 aproximadamente. Entonces, ¿qué enteros están comprendidos entre estos dos valores? El 1, el 2, el 3 y para de contar. Son los únicos tres elementos que son enteros y que están comprendidos entre un tercio y dos raíz cuadrada de 3. Bueno, ¿y todos los reales? ¿Cómo sería con todos los reales que haya que estén comprendidos entre un tercio y dos raíz cuadrada de 3? Bueno, habría que ver si un tercio y dos raíz cuadrada de 3 están comprendidos o no, ¿no? Porque dice todos los enteros comprendidos entre un tercio, nos falta saber, un tercio incluido o sin incluido. Bueno, supongamos que sea sin incluido. Por acá está el un tercio, por acá está el... no lo estoy incluyendo a ninguno de los dos, ¿eh? Acá está el un tercio y acá está el 2 raíz cuadrada de 3 y estos son todos los reales. Porque, claro, los reales incluyen no solamente a los enteros, sino a los racionales no enteros, a los irracionales, absolutamente a todos los números. Entonces, si se expresa como intervalo, este es el intervalo un tercio y dos raíz cuadrada de 3. Te aclaro que el paréntesis significa que un tercio y dos raíz cuadrada de 3 no pertenecen a ese intervalo, ¿eh? Por eso yo tomé los enteros, los reales, perdón, comprendidos entre un tercio y dos raíz cuadrada de 3 sin incluir a ellos. ¿No? A ver, ¿cómo serían los reales mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 1? Bueno, a ver, acá tengo el menos 3 en la recta numérica, ¿no? Y acá tengo el 1. Bien, esta es la recta numérica. ¿Cómo tienen que ser mis números reales? Mayores o iguales que menos 3, o sea que al menos 3 lo vamos a incluir, ¿eh? Y son todos estos, mayores que menos 3 es para la derecha. Y menores o iguales que 1, vamos a incluir el 1 y vamos para la izquierda para que sean menores. Bueno, y ahí me quedó un intervalo que lo indicamos de esta manera. Corchete en menos 3, corchete en 1, ¿por qué? Porque menos 3 y 1 sí pertenecen al intervalo. Cuando vos querés indicar que un valor extremo pertenece al intervalo, le pones corchete. Si no pertenece al intervalo, ¿por qué menos 3 pertenece al intervalo? Porque dicen mayores o iguales a menos 3. ¿Y por qué 1 pertenece al intervalo? Porque me dicen menores o iguales que 1. O sea, al 1 lo incluyo. ¿Ves? Todos estos números forman parte del intervalo que me habían pedido. Todos los números reales mayores o iguales que menos 3, menores o iguales que 1. Bueno, gente linda, dentro del canal y toda reproducción intervalos reales vas a encontrar un montón de ejemplos. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.